En Calama se dio inicio hoy al plan de gobierno calle sin violencia, mientras que en Antofagasta la iniciativa se implementará en mayo. El sindicato de docentes de la Corporación Municipal de Antofagasta convoca a un paro de actividades para este jueves. Vea todos los goles de la jornada del torneo de ascenso y una síntesis de noticias deportivas en una nueva edición de 24 horas de Antofagasta. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. En Calama ya comenzó la implementación del plan calle sin violencia, uno que cuenta con más recursos, personal policial y otras tantas medidas adelantadas tras la balacera de la semana pasada. ¿Cómo se dio inicio a esta iniciativa? Lo vemos en el siguiente informe. Fueron los hechos que desataron el malestar de la comuna de Calama y que generó un paro y una masiva marcha donde la ciudadanía mostró su preocupación por los hechos de violencia que se han registrado. Es por eso también que en Calama se adelantó el plan calle sin violencia, programa de gobierno que busca disminuir los delitos violentos. Lo que estamos comenzando hoy no es un inicio, es un nuevo paso. El gobierno del presidente Boric ha tenido desde el primer día de ejercicio del cargo, entre su política y sus prioridades, el reforzar la capacidad que tenemos como Estado de enfrentar no solo la delincuencia en general, sino en particular los delitos violentos, y más específicamente los homicidios y las armas, que es donde hoy día estamos sufriendo los chilenos y las chilenas. En la capital de Loa ya se pueden ver las primeras acciones como la implementación del escuadrón Centauro de Carabineros, quienes ya se encuentran fiscalizando las calles de la comuna, donde ya tienen los primeros resultados con 824 controles de identidad, más de 300 controles vehiculares y un total de 22 detenidos el primer fin de semana. Se han generado 824 controles de identidad, 353 controles vehiculares, hubieron una cantidad total de 22 detenidos de distinto tipo, de los cuales solamente 12 son de órdenes pendientes, los cuales obviamente nos tiene muy satisfechos porque viene a sacar de circulación gente que tiene por distintos motivos alguna orden pendiente y no han concurrido a los tribunales o a las fiscalías según corresponda para dar cuenta de sus hechos, de los cuales han ocurrido otras oportunidades. También tenemos por receptación un detenido por porte de arma blanca 1, por amenaza a carabineros de servicio 3 y por otros delitos 2. Estas son medidas inmediatas para hacernos cargo de la situación compleja en que vive Calama y tal como le dijimos a los nuevos carabineros que hoy día llegaron a trabajar al territorio, es que no perdemos la fe, no perdemos la esperanza de recuperar la tranquilidad para las y los calameños. Trabajo del escuadrón Centauro que se sumará a la llegada de 10 efectivos de la Policía de Investigaciones y al nombramiento del fiscal preferente quien estará trabajando con dedicación exclusiva a delitos violentos. Hay unas observaciones que tenemos que destacar nosotros con respecto a la fiscalía preferente porque no es un fiscal más, no son funcionarios más de fiscalía, es la misma fiscalía de ahora pensando con toda la sobrecarga que hay y generar una línea investigativa de dedicación exclusiva es complejo para una sobrecarga que se encuentra rápidamente agotada en ese aspecto. Por lo pronto como Ministerio Público ya estamos trabajando en la implementación de equipos especiales que serán a cargo de la investigación de los homicidios en el contexto de crimen organizado disponiendo para ello que tales casos queden tanto en manos de fiscales de la fiscalía de focos del sistema de análisis criminal y focos investigativos como de fiscales preferentes quienes con la misma tecnología investigativa formarán equipos de trabajo que trabajarán en las diferentes aristas de esta nueva conducta delictual. Si bien gran parte de las medidas anunciadas están ejecutando la preocupación en la ciudadanía se mantiene. Durante esta mañana un grupo de personas llegó a manifestarse en el frontis de la fiscalía donde mantienen su postura. Estado de excepción para Calama. Un estado de excepción para hacer una limpieza en Calama porque hay demasiada delincuencia y demasiadas armas con los delincuentes. Esta es una problemática que está sudando en todo el país pero a nosotros se nos ha agudizado así que sí o sí necesitamos medidas pero ahora ya medidas drásticas. Medidas anunciadas por el gobierno que se comienzan a implementar en Calama donde señalaron se comenzará a ver mayor fiscalización y presencia de carabineros en las calles de la ciudad con lo que se busca controlar la tasa de delitos violentos respondiendo a la preocupación que existe hoy en la ciudadanía. Y como veíamos mientras en Calama ya comenzó a operar el plan Calles Sin Violencia la comuna de Antofagasta se prepara para iniciar de manera oficial la misma iniciativa en unos días más. Esto implica mayor fiscalización y labores preventivas en los puntos que según los análisis son los más conflictivos. Se espera también la llegada de mayores recursos para el Ministerio Público para mejorar la persecución penal. Y si bien en Calama ya comenzó el plan Calles Sin Violencia la comuna de Antofagasta está a puertas de iniciarlo también eso sí en la fecha original, es decir, los primeros días de mayo una iniciativa que busca mejorar los índices de seguridad y combatir los delitos más violentos. En Antofagasta estamos preparando ya la puesta en marcha de este plan Calles Sin Violencia y básicamente tiene los mismos puntos y ya tuvimos una reunión la semana pasada con el alcalde, hemos por supuesto las coordinaciones con el Ministerio del Interior y las policías y todo ya lo hemos estado haciendo más finamente. Coordinaciones que buscan trabajar de manera conjunta y si bien en la capital regional no habrá mayor dotación de carabineros sí se intensificarán las labores preventivas como la fiscalización en calles por denuncias y sobre todo el uso y tenencia de armas y es que el uso de estas es uno de los factores que inciden precisamente en que los delitos hoy sean más violentos. Busca la fiscalización y control de las armas que están debidamente inscritas y que tienen su localización, su registro dentro de esta zona. Eso es lo que nosotros vamos a iniciar por parte de nuestras oficinas especializadas en esta materia y van a ir a controlar la correcta tenencia de este armamento. Las intervenciones policiales estarán focalizadas en los sectores donde según los análisis hay más denuncias, más delitos, violencia e inseguridad. Yo creo que en todos lados, en todos lados hay problemas acá. ¿No debería ser focalizado? No, en realidad yo creo que el sector norte y centro. En general, en todos lados, porque en todos lados está malo. Yo creo que debe ser en los lugares donde hay mayor antecedente de violencia vale decir algunas poblaciones, sectores morrojos por decirlo así, bien álgidos y en algunos sectores del centro, sobre todo algunos horarios también. 19 son los puntos determinados a intervenir en Antofagasta, 4 en Calama. Sin embargo, pueden ser modificados. Obviamente nosotros tenemos que ir viendo el comportamiento, el comportamiento del delito y eso lo vemos día a día con nuestras plataformas, nuestras plataformas top. Otro aspecto que considera el plan es la disposición de mayores recursos para la persecución penal, algo que si bien no será inmediato, se espera esté concretado a mediano plazo. En ese contexto, podemos decir que se estableció el apoyo para contratar más abogados, analistas, administrativos para el Ministerio Público. La seguridad pública y la erradicación de conductas penales, especialmente aquellas que son sumamente violentas, son una prioridad que no vamos a dejar de perseguir para que nuestras calles estén libres de todo este tipo de hechos. Coordinaciones y trabajo conjunto que incluirá también a los municipios para mejorar con su personal la labor preventiva y fiscalizadora. Todos aspectos que en Antofagasta se espera comiencen de forma paulatina a partir de la próxima semana. Bueno, y aunque los nuevos contagios de COVID para hoy son apenas 9, la positividad de los exámenes en la región fue también de un 9%, la más alta a nivel nacional se sumaba también una nueva víctima fatal por coronavirus. Comenzamos así entonces, revisando el reporte de los nuevos contagios para la región, día en que se da cuenta de 9 casos, los activos son 20. Además, se suma una nueva víctima fatal producto de esta pandemia, llegando con eso la cifra de decesos a 1.839. Y desde el inicio entonces de la crisis sanitaria, ya hay 186.201 personas que se han contagiado. En la UCI no hay pacientes internados. En tanto, durante las últimas 24 horas se reportaron y analizaron 61 exámenes de PCR. Estos tuvieron una positividad del 9,8%, siendo la más alta a nivel nacional. La positividad de la última semana es de un 4,68% y es la segunda más elevada de todo el país, reiteramos según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud. Ya volvemos con un 5,4 horas. Rick Antopagasta.